Me da enorme gusto y alegría estar aquí en Tamaulipas. Hoy al inaugurar estas obras, doy también cabal cumplimiento a varios de los compromisos que firmé y que hice con el Estado de Tamaulipas. Hice 11 compromisos, de los cuales 8 están totalmente concluidos y 3 más en proceso. En un caso muy particular de Tamaulipas, se han generado 100 mil nuevos empleos. Esto es 8 veces más que los empleos generados en la pasada administración. Por eso para este gobierno fue prioridad, ante cualquier otra asignatura, preservar nuestra estabilidad económica. Las cifras dan cuenta del avance y desarrollo que tiene un Estado y que tiene la nación entera. Seguimos trabajando con la mayor alegría, con todo el entusiasmo y con toda pasión para servirle a México hasta el último día. De todo corazón recibe cada uno de ustedes mi afecto y mis mejores deseos de éxito personal y de prosperidad para el Estado de Tamaulipas. Muchísimas gracias.